¿Qué es el simulacro de la jornada electoral? ¿Qué es el simulacro de la jornada electoral? ¿Qué es el simulacro de la jornada electoral? Los protocolos que tiene el INE para hacer una apertura de casilla para los horarios de la votación, cierre de la votación y el conteo de la votación que es escrutinio y cómputo. Entonces ellos hacen el ejercicio para saber ese día qué es lo que van a hacer. ¿Qué es el simulacro de la jornada electoral? ¿Qué es el simulacro de la jornada electoral? ¿Qué es el simulacro de la jornada electoral? Muchas gracias. ¿Qué es el simulacro de la jornada electoral? ¡Gracias!